Muy bien, seguimos informando ya tarde-noche de hoy, segundo accidente en menos de media hora. Jueves por la noche en el bolsón vemos como hay una persona que está siendo atendida allí por personal de bomberos, está esperando a la ambulancia. Aquí está el ciclomotor en el que circulaban una chilera que impactó contra este vehículo desde atrás. Ahí está llegando el personal del hospital. Dice, segundo accidente en menos de 30 minutos. En este caso, como nos decían, la moto circulaba en dos personas e impactaron detrás a esta Duster que está estacionada aquí en la avenida San Martín. Esperemos que es sin consecuencias graves para los conductores de este rodado.